Yo no sé quejarnos con quererte Y sé bien que no me quieres ya Yo no sé que gano al recordarte Y sé bien que nunca volverás Yo no sé que gano con llorarte Y en las noches muero de dolor Miro al cielo y pido a Dios recalme El dolor que me dejó tu adiós Tonto de mí Porque no me hago la idea Que ya he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí Porque yo no te he podido olvidar Porque puede más ser lejos de ti Que mi propia voluntad Tonto de mí Porque no me hago la idea Que ya he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí Porque yo no te he podido olvidar Porque puede más ser lejos de ti Que mi propia voluntad Tonto de mí Porque no me hago la idea Que ya he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí Porque yo no te he podido olvidar Porque puede más ser lejos de ti Que es mi propia voluntad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!